Así sin más, en cuestión de minutos, le vacían el tanque a una camioneta. Estas imágenes fueron conseguidas a través de una cámara de seguridad, en la cual se puede observar como dos personas plenamente organizadas recogen un tibor o tanque, en el cual, previamente, habían dejado llenando a través de una manguera, ordeñando una camioneta que se encontraba estacionada. En las imágenes se puede ver como un hombre de gorra llega y empieza a jalar lo que parece ser una manguera transparente. Posteriormente, jala un tanque de color negro, lo sube a una camioneta y emprende en la huida.